Y también quiero hacer una invitación para este viernes que nos acompañen, viene nuestro compañero Alfonso Ramírez Cuellar, vamos a tener un foro precisamente con todos los sectores sociales donde estaremos hablando la problemática grave que tenemos de sequía aquí en nuestro estado, los incendios forestales que hemos tenido, cómo se han venido resolviendo y cuáles son la agenda legislativa federal para todo Durango y para todo el país. Entonces los invitamos en el Salón Mundán, 5.30 de la tarde, por favor acompáñenos, son con todos los sectores sociales para que vean las propuestas que se tiene el legislativo federal y cómo van a beneficiar a nuestro estado de Durango. Bueno, es trabajar la Ley General de Aguas Nacionales, lo comentaba hace rato, tenemos contaminación de ríos, precisamente en Tayoltita es una gran contaminación que tenemos ya ahí, se nos están muriendo los animales que van y toman el agua del río y la realidad es un problema muy grande. Vamos a trabajar la Ley General, hay quien dice que es la Ley Nacional de Aguas, no, es la Ley General para poder ir desde el fondo y reformar, para poder nosotros cuidar estas cuencas que tenemos y por supuesto platicar y también trabajar en lo minero, para que ya no se contaminen nuestras cuencas, nuestros manantiales, eso es muy importante, sí tenemos que cuidar el agua, que no se debió de haber cuidado desde ahora, se debió de haber cuidado de hace muchos años, nunca se había previsto eso, pero la realidad es de que pues dónde estaban los legisladores pasados, dónde estuvieron o qué hicieron, ya vamos a seguir trabajando la Ley General también de Desarrollo Forestal Sustentable con tanta quema de nuestros bosques, que el 90 por ciento es la mano del hombre por el que se queman estos bosques y que sí debemos de hacer conciencia de qué tenemos, cómo los tenemos, cómo debemos de cuidar nuestros bosques, son los posicionarios los que debemos de estar ahí atentos, de cuidar no a los desmontes, no a tirar las botellas, no a hacer lumbres.